¿Por qué en la provincia de Misiones, y hace seis años, nace esta asociación? Esto nació como una inquietud junto al licenciado Gustavo Baruta. Empezamos a charlar, porque siempre entre todos nos conocemos, sabemos quiénes están en el ámbito, pero nunca una reunión de gente del mismo palo, por decirlo en el lenguaje, ¿no? Y bueno, empezamos, empezamos a mover, empezamos a hablar con gente, empezamos a charlar con algunos, con otros, hasta que un 3, 4, un 4 de julio, 3 de julio, me apareció el otro día el recuerdo, hicimos una reunión, me acuerdo, en un salón, la casona ahí conocida ahí en el centro, donde juntamos a 50 personas relacionadas con el ámbito del marketing para formar una asociación. Ahí les presentamos qué es lo que sería una asociación, de qué se trataría esta asociación, y bueno, logramos juntar esas 50 firmas que se necesitan para formar una asociación. Después del 17 de julio, ahí mismo, un par de semanas después, hicimos la parte formal de la asociación, donde constituimos una primer comisión, y esto siempre con el objetivo de generar networking, de conocerse entre los profesionales, que te digo, fue una de las primeras motivaciones, bueno, saber a ver quiénes están en el ámbito, poder compartir información. Bueno, y así fue como surgió esta asociación misionera de marketing. Principalmente somos todos personas que, o bien, venimos formados de actividades vinculadas al marketing, en mi caso yo soy licenciado en publicidad, bueno, sirve comercialización, Gerardo también, pero hay diseñadores gráficos, hay emprendedores, hay empresarios, hay comerciantes, hay estudiantes. El vicepresidente actual de la asociación es odontólogo, que después hizo su formación profesional más vinculada al marketing digital. Es decir, somos un grupo de personas multiprofesión, por decirlo de alguna manera, pero interesados o con un interés común, que es la actividad esta, que es el marketing. No, nuestro fin es el networking, es el networking, es que la gente se acerque a la asociación, conozca a otros profesionales, interactúe con esos profesionales, y eso genere, obviamente, lo más importante, que es conocimiento, a partir de la experiencia. Así que, no, nuestra misión es eso y crear valor a la comunidad desde información valiosa, que pueden ser investigaciones, por ejemplo. Es muy interesante formar parte de la asociación, porque somos un grupo de personas, más allá de la comisión directiva, más allá de los cargos, de que hay un presidente, un vicepresidente, etcétera. Básicamente se trata de un grupo humano con un interés común, que básicamente es divulgar esta actividad, tratar de entregarle a la sociedad y al empresariado local una red de contactos, herramientas, y todo lo que, bueno, nuestro principal producto es el Congreso, pero tenemos un montón de otras actividades que van desde actualizaciones profesionales, a conversatorios, a productos específicos o charlas, que creo que a todo el mundo le va a interesar en algún punto, en algún sentido, y sobre todo que todos pueden acercarse y colaborar desde su lugar. O sea, vos dentro de la asociación tenés gente que está muy involucrada y le pone muchísimas horas, que como dijo Guillermo, completamente ad honorem, y gente que por ahí, por más limitaciones en sus horarios o en sus tiempos, solo puede colaborar en ciertas cosas, pero cualquier colaboración siempre es bienvenida. Por ahí te interesa solamente participar en el Congreso y ayudar de ahí, o por ahí podés aportar en algún tipo de charla clínica o conversación, o simplemente facilitar desde algún punto de vista, lo que fuera. Pero puestos a trabajar todos, es interesante ver cómo se genera esa energía, esa creatividad de un grupo de gente con un mismo interés, tratando de llegar y básicamente de hacer un bien a la sociedad, porque en última instancia es eso. Y sin nada cambio más que la satisfacción de participar y esto de pertenecer a una red de profesionales que siempre es bienvenida.